Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora lo juro y sinísimo Lo olvidando, la pena la tiré Ahora sabe lo que quiere, cuando quiere Y si no quiere será otro que se jode también Manda el DJ y pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sinísimo Lo olvidando, la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Tachos, nigga Tachos, nigga